¡Vamos, Oli! ¡Dale, Olo! ¡Olo! ¡El Olo! ¡El folio de Olo! ¡Vamos, pesadillas, carajo! ¡Vamos, pesadillas, carajo! Así que, miremos, miremos, la presa de un poquito, se le da la luna, también. ¡Vamos, porque viene la tendencia! ¡Vamos! ¡Vamos, pesadillas, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, pesadillas, carajots, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ban, vamos! ¡Vamos, amén! ¡Gracias! 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 Bueno, esa fue la primera canción que compusimos hace seis meses que formamos esta banda. Se llama This Is World. Y... Lo que sigue es nosotros también. Una cancocita un poquito no balada, ¿quién? ¡Ja, ja, ja! Así que... ¿Cómo que empezó? ¡Áng Rights! Ahora sí. ¡Gracias! ¡No solo solía de pol pública no� luz! ¡No solo solía! ¡Aboña! ¡Ya guarda risita! ¡No появozza risita! ¡Chüss, sin espera! ¡Tocaza risita... ¡No pues está aquí, o aťeste malo prop إلى estudio! ¡Ya bueno, agarra risita! ¡ hermano CSI, o a à me a a a a a a a a a a... ¡Noでも daslimio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La puta Para la próxima